Mérida, 24 grados centígrados dólar, 18.77 dólar barra euro, 21 euros con 91 México, Notimex, guión el Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un nuevo sismo de magnitud 4.2 grados, ocurrido a las 4.59 horas de este de este jueves a 156 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. A través de su cuenta de Twitter arrobas México, el Sismológico Nacional anotó, Sismo magnitud 4.2 log 156 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas 20 de septiembre de 2018 042.59 2.17 lat 14.40 long menos 93.87 pf 20 kilómetros back to top. Mapastepec